Cada día tienes una nueva oportunidad para acercarte a su presencia. Déjate inspirar cada mañana para buscar la dirección correcta de Dios. Esto es Comenzando tu Día con Dios. Iniciamos. Hubo un predicador en República Dominicana quien dio uso de una forma tangible y sobrenatural. Según los ancianos de mi país y algunos testimonios de algunos pastores de Puerto Rico y otros países, cuentan que hasta el día de hoy no han podido experimentar o ver un hombre en esa dimensión. Este hombre de quien hablo ya murió, partió con el Señor, eso creemos. Este hombre fue llamado o se llamaba Luis Urbay. Este gran predicador a quien dio uso de forma tan sorprendente, quiero hablar sobre él en Comenzando tu Día con Dios. A mí me impactó mucho su historia. Yo tuve la oportunidad de conocer ancianos, muy ancianos, que me contaron un testimonio sorprendente, casi increíble. Difícil de creer en la forma en que Dios lograba usar a este varón de Dios llamado Luis Urbay, un dominicano. Este hombre viajó a diferentes países del mundo. Y en muchos países que yo he estado, me han comentado lo sobrenatural en lo que se movía este gran hombre de Dios. Testimonio tan sorprendente. Por ejemplo, yo estaba predicando hace más de casi 30, digamos unos 26 años, 27 años atrás. Yo prediqué en una pequeña iglesia en Los Minas, República Dominicana. Eso en la capital, un barrio llamado Los Minas. Y cuando yo prediqué esa campaña, recuerdo que fue en la iglesia de Dios con una pastora y el pastor que estaba allí. Fue una campaña muy extraordinaria. Yo vi el poder de Dios de una forma muy poderosa. Yo recuerdo, déjeme contar esto también, que yo me encerraba todo el tiempo a orar en esa campaña. Fui dirigido a orar y a orar y a orar. Y yo me fijaba y recuerdo que todos los días, una hora específica, me aparecía un personaje en una visión, en un éxtasis y me hablaba lo que iba a ser en la noche. Yo vi cosas tremendas allí. Yo vi personas sobrepeso que orábamos y rebajaban de peso delante de las personas. Fueron milagros sorprendentes. Yo vi también muelas cariadas, dañadas, picadas, que eran arregladas. Bueno, fue un tiempo sorprendente lo que viví. Pero cuando iba a almorzar, a entregar el ayuno a la casa de la pastora y el pastor, yo recuerdo muy bien las historias que yo me contaba. Ella, la pastora, que era una anciana, me contó que ella era una ujiel junto con su papá en una campaña que dio el evangelista Luis Zulbay en Los Mina. Esto fue sorprendente lo que ella me contó. En ese tiempo, en los años, creo que 60, 65, 70, no había casi palo de luz para hacer cruzadas de noche y las campañas eran de día normalmente. Cuando dieron el primer día de la campaña, sí un calor, como es típico de la República Dominicana, que hace mucho calor y mucho sol. Dice que casi no se podía estar en el estadio de Los Mina en esa ocasión, en el estadio de Los Mina. Dicen ellos que el calor era abrazador. Y esa tarde el evangelista Luis Zulbay dijo, venga mañana porque no va a ser sol aquí, en el nombre de Jesús. Todo el mundo fue para ver qué iba a pasar. Bueno, llegó el evangelista y hacía un sol que quemaba. Y cuenta ella, eso lo cuenta esta pastora, que el evangelista subió a la plataforma y dijo, yo le dije que hoy no va a ser sol y hay un sol bien fuerte. Pero miren quién es Dios. Y levantó un dedo y señaló al norte. Y dijo, en el nombre de Jesús nube, ven del norte y póstate sobre mí y sobre todo el estadio. Y cuenta la pastora que literalmente una nube comenzó a moverse y se posó sobre el estadio. Y lo sorprendente era que tú salías del estadio y hacía sol y calor. Y dentro del estadio un viento soplaba y una sombra como un aire acondicionado. Los milagros que ocurrieron allí fue sorprendente. Esta pastora que descansa en Pame contó testimonio que yo me quedé boca abierta. Y pudiera tomar mucho tiempo para contar mucho testimonio. Yo conocí a un pastor que ya partió con el Señor, apellido Silva, Saría Silva. Los Silva fueron personas pioneras junto con Acosta, un puertorriqueño que estaba casado con una de las Silva. Esa gente fueron los pioneros de la República Dominicana, parte de ellos, que llevaron el evangelio de Jesucristo. La primera iglesia cristiana se cree que fue en San Pedro de Macorí, llamada Jerusalén Primera. Todavía existe esa iglesia y yo he predicado muchas veces allí. Esa fue la primera iglesia pentecostal que se fundó en República Dominicana. Sin mal no estoy, sin mal no recuerdo. Ese ministerio que empezó allí, la Jerusalén Primera, y que todavía existe, un ministerio hermoso y glorioso, allí ocurrieron cosas sobrenaturales. Yo tuve la oportunidad de conocer a Acosta Silva. Bueno, el pastor Acosta era un evangelista, no era Silva, sino que él tenía otro apellido, pero se casó con la hermana llamada Silva, de los Silvas. Y yo llegué a contactar, yo llegué a hablar con este gran predicador puertorriqueño, que yo utilizo de forma, pero muy sobrenatural en mi país, en República Dominicana. Y yo desde muchacho me sentaba a los pies a escuchar sus historias. Y él comenzó a contarme cosas tremendas que él vivía. De hecho, yo tengo foto donde está él y está Luis Zulbay compartiendo un 24 de diciembre comiéndose una comida. Yo estoy muy empapado de historias muy reales de lo que Dios hacía. Es por eso que para mí es muy difícil encajar con parte de esta generación que no cree en el poder de Dios y que hablan de un poder fisticio que nunca se revela. Yo conocí gente de Dios y yo he visto el poder de Dios. Y entre la historia que le quiero contar, que ellos me contaban a Saría Silva, que ya partió con el Señor, un gran predicador, un coordinador, un hombre muy de Dios, que escribió el libro. Un día, él me contó una historia. Cuando había muerto Costa, ellos fueron, yo fui al entierro. Y allí, en el velorio, cuando están allí orando y dando gracias a Dios por el Señor de Dios, él sale y yo lo atrapo en la calle fuera de la funeraria y le pregunto, Hermano Silva, pastor, ¿usted cree que Dios usó a Luis Urbay? Cuando yo hice esa pregunta, a mí me dio miedo. Ese hombre se paró, se bajó del carro, se apió del carro, me miró a los ojos y me dijo, ¿qué tú dijiste? Le dije que si Dios usaba a Luis Urbay. Y ese hombre me contó algo que me impactó. Me dijo, menciona a todos los predicadores que tú conoces. Yo menciono uno, ¿cuánto? Muchacho, yo al fin. Y me dijo él textualmente, lícualo en una licuadora y no sacan la mitad de como Dios usaba a Luis Urbay. Él me dijo que todos los milagros que se leen en el Antiguo Testamento ocurrieron con Luis Urbay. Todos. Milagros tremendos. Él me comenzó a contar cosas que eso da miedo. Dice que un día iba a una plataforma, iba a predicar, y Luis Urbay había cometido un error, pero ya Dios lo había restaurado. Y Azaria Silva era el que tocaba la guitarra y le coordinaba. Eso es lo que yo oí de él. Y cuando iban a la plataforma, un pastor en la escalera le dice a Luis Urbay, yo no te puedo apoyar porque tú esto, esto y lo otro. Y el evangelista Luis Urbay bajó la cabeza y le dijo, está bien, pastor, yo lo entiendo. Y miró al pastor y le dijo, pero yo quiero decirte que el cáncer que tú tienes en el estómago lo va a vomitar ahora. Y ahí mismo vomitó el cáncer que ese pastor tenía. Me dijo Azaria Silva que personas que no tenían brazos se le creaban los brazos. La pastora Ruth Aponte de San Pedro de Macorí, ella puede contarle testimonios sobrenaturales. Ella misma fue sanada cuando era niña. ¿Por qué le hago esta referencia? Y le puedo contar cosas sorprendentes. Pero sorprendente, sorprendente. Pero le hago esta referencia para llevarlo a este solo punto. Cuando yo vine a Estados Unidos la primera vez que me dieron visa americana, yo recuerdo que me coordinaron en varios lugares y uno de ellos fue Massachusetts. Yo fui donde un pastor dominicano y la esposa que era pastora, yo no recuerdo el nombre de ellos. Yo llegué a Cordinales, San Pedro de Macorí y llegué a viajar con ellos a Costa Rica. Esta mujer, la pastora, la esposa del pastor y el pastor eran gente, Dios mío, poderosísima. Yo nunca en mi vida había visto a alguien que Dios lo usara con un don para arreglar las muelas. Eso era tremendo. Esa señora se paraba, se reía y comenzaban a plastificarse la muela y a calzarse. Yo recuerdo que en Costa Rica docenas y docenas se le creaban los dientes y la muela. Y a los que la tenían con hueco, cuando ella estaba orando, Dios le ponía oro, plata, malfil, porcelana, y le ponía dibujo de paloma, de cruz, dibujo de corona. Eso era impresionante. Y el esposo de ella era un don de milagro impresionante. Él te citaba la Biblia entera sin abrirla, pero yo me di cuenta que era un hombre que oraba casi nueve horas. Ese señor, yo casi nunca lo vi de pie. Él siempre estaba orando. El hombre que yo visto que más oraba era ese hombre. Oraba casi nueve, diez y once horas en oración. Y el poder que emanaba de esos dos ancianos era sobrenatural. Por eso es que yo creo que donde no hay oración no hay poder, no praise, no power. Pero él me contó algo a mí que por eso es que le cuento toda esta historia. De hecho, era lo único que le iba a contar. Pero el señor me llevó más para atrás para contarle y despertar hambre en esta generación acerca de lo sobrenatural. Él conoció a Liulvay, ese anciano dominicano. Y él me contó que una vez Liulvay fue a Colombia a una gran campaña. Él estaba allí. Él vio los flyers. Y Dios lo envió a una campaña, pero no sabía dónde iba a predicar. No estaba invitado por ningún pastor. Simplemente llegó enviado por Dios y le dijo a Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Y sabe cómo comenzó la campaña? Él caminando por la calle se encontró con un entierro de un niño que estaba muerto. Y lo iban a enterrar. Y venía el sacerdote y viene a todo el mundo, tú sabes, lamentándose. Y Liulvay se para en el medio de la calle, en el medio, y no deja pasar a las personas que llevan el muerto. Y le dicen, ¿me permiten orar por ese niño muerto? ¿Pero para qué si está muerto? Insistió tanto. Ore. Dice la historia que me contó este pastor, que aquel hombre llamado Liulvay le puso la mano al niño y cuando lo golpeó, el niño resucitó. Y allí comenzó la gran cruzada tan sobrenatural. Le estoy hablando cosas reales que la contaron ancianos que estuvieron allí. Ancianos que yo vi el poder con el cual ellos mismos operaban. Y dice que cuando entrevistaron a Liulvay le preguntaron que cuál era el secreto y a dónde había estudiado. Él dijo, yo estudié en la Universidad Boa, Biblia, oración y ayuno. El problema de esta generación de muchos es que no quieren ir a esa universidad, a la Universidad Boa, Biblia, oración y ayuno. Si tú realmente quieres un cristiano de victoria, que no sea controlado por los sentimientos, por las emociones, que camine en el propósito y en la manifestación de la voluntad de Dios en la tierra. Si tú quieres un dolor de cabeza al diablo, si realmente tú quieres trascender otro nivel, si tienes un ministerio, pastor, hombre de Dios, y tú quieres ser diferente, pasa por la Universidad Boa, Biblia, oración y ayuno. Y te garantizo por las escrituras que tu vida, tu ministerio va a cambiar. Dios me le bendiga. Era todo lo que quería comunicarle. Seguimos hablando sobre la oración. Bendiciones. Si realmente quiere vivir fuera del control de los sentimientos, de las emociones, de la carne, y permanecer en el fruil del Espíritu de Dios, necesita tener una vida de oración sin la cual no tendrá la victoria. Este es el nuevo libro que se llama ¿Por qué tienes que orar? Ya está disponible en Amazon, tanto digital como en papel. Lo puedes ordenar hoy mismo. Hoy más que nunca, la iglesia necesita tornarse a la vida de oración. La estadística dice que el 90% de los pastores, predicador y conferencista de Estados Unidos solo oran 15 minutos al día. La mayoría de los cristianos no oran ni siquiera 4 minutos diarios. Muchas personas hoy en día están llenas de opresión, de depresión, de ansiedad, de angustia, de insomnio, exactamente porque no tienen una vida de oración. La persona que vive orando es una persona que siempre tendrá el gozo, vendrá aflicción, vendrán obstáculos, vendrán oposición, pero en la oración te ayuda a permanecer firme y quieto y confiado de que Dios operará. Tienes que leer este libro. ¿Por qué tienes que orar? Me siento muy contento de poder poner este libro en tus manos a través de tus medios. Adquiérelo hoy mismo, recibelo, léelo y comienza una aventura sobrenatural con la oración. Dios te bendiga. Esto fue Comenzando tu día con Dios.